Desde Valledupar llega la bomba sexy del Vallenato, Ana del Castillo, y junto a ella la Bull Banda del Momento. ¡Ahora es cuando la huella se moja! ¡Ese es mi gente, ese es mi gente! ¡Hasta la vista baby! ¡Ahora es cuando la huella se moja! Y con ustedes, Javi González. ¡Eso mi gente! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos! ¡Ahora es mi gente, ese es mi gente! ¡Ay, sabroso! Sabroso, sabroso es que me la paso, yo sí la paso. Sabroso, desde el día que terminamos. Sabroso, que ya nadie me molesta, que ya nadie pone cara. Anda feliz publicando de todo para que te vean como. Robiándole a tus amigas para siempre que yo te comente tu foto. ¡Sigue creyendo que yo me la paso! ¡Anda! ¡Anda sabiendo que yo me la paso! Sabroso, yo sí la paso. Sabroso, que ya nadie me molesta. Y ya nadie pone cara. ¡Salvo el fin de semana! ¡Cómo! Sabroso, que llegue el fin de semana. La amiga me escribe, la amiga me llama. ¡Que nadie me guía! ¡Sala van para caer! ¡Sala van para caer! A toda mi gente que vino de blanco, toda mi gente que vino de azul, toda la gente que también vino de morado, I love you, a todos los que están aquí. Vamos. Eso. Vamos. Vamos, pollos, toquen a las mujeres solteras, pollos. Me quiero mucho. Y pensaste que yo iba a cortarme las venas y tú con tu tongo sabroso, para que sepas se me han quitado un peso y me fui de bajada de fotos. Antes tenía que pedirte permiso hasta para comerme un helado, ahora con eso lo puedes. Vamos. 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 Y álceme la mano, y álceme la mano, no importa, usted no tiene sobaco, usted redzona, no lo abandona. Y álceme la mano a los que la vagas se borran. Esa. Cómo está mi gente de Ciselejo. ¡Gracias!